Nuestro destino profético, como el llamo de nuestro... El avance, el avance, el avance Y con la palabra que traje a una noche, Señor Nuestro destino profético, el enemigo siempre lo quiere Se quiere meter en el medio, pero tú siempre sabes Todo, todo, todo Antes de que lo digamos, Señor, que se cae de nuestra boca, Señor Ya eso, ya tú lo sabes Te pido, Señor, que nos dé la fortaleza y la sabiduría Seguir hacia el delante de Dios en este día y en los dos videos Señor, porque sabemos que tu presencia va a caer sobre nosotros en este nuevo Ya la vamos hacia tu nuevo Y es tan fuerte sobre nosotros que no vamos a poder contenernos, Señor Sí, Señor Te doy gracias, mi Señor, anticipadamente Porque ya tú sabes lo que vas a suceder en el día de hoy No, gloria a Dios, aleluya Señor, tú sabes las mediciones que tú tienes para tu padre Señor, está en nosotros, Señor Abre nuestro corazón, Señor No permite que nada ni nadie se te apote en nuestro amigo No permite que nada ni nadie se te apote en nuestro destino profundo Como así es lo así, Señor Señor, bendito hacia tu padre Si somos de la mamá, preocupamos en nuestras Biblias Lucas 12, de 22 a 26 Lucas 12, de 22 a 26 Lucas 12, de 22 a 26 Amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo Digo luego a sus discípulos Por tanto, os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida Y el cuerpo Que el vestido Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan Que ni tienen despensa ni granero Y Dios los alimenta No valéis vosotros mucho más que las aves ¿Y quién de vosotros podrá afanarse A añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis Ni aún Lo que es menos ¿Por qué os afanáis por lo demás? Ya el Señor La palabra de Dios es santa y sagrada Que sea la palabra de Dios que decide en este momento Ya nos ha dicho que no nos tenemos que preocupar por nada Estamos aquí por tres días Dos y medio Las preocupaciones se quedaron allá afuera La familia del Señor la tiene cubierta Las necesidades Y no las tienen cubierta